Hola, ¿qué tal, amigos de Dame de Mbou? Yo soy Dani Calvario y este es mi momento de Mbou. ¿Qué película te hubiera gustado protagonizar? La película que me hubiera gustado protagonizar es Votos de Amor porque es mi película favorita. ¿Cómo te das cuenta de que alguien te miente? Regularmente nunca me doy cuenta de cuando alguien me está mintiendo. Pero me encantaría poder hacerlo. Si pudieras revivir a alguien, ¿a quién sería? A mi abuelo paterno. ¿Qué cambiarías de tu país? Híjole, la inseguridad. ¿Con qué cantante de los 80 o 90 te casarías? ¿Con qué cantante de los 80 o 90 me casaría? La verdad, no tengo idea. ¿Cuál es tu plan perfecto para un viernes por la noche? Ver películas acostada en el sillón. ¿Qué te gusta tomar después de tener relaciones? Agua. ¿Por qué razón has borrado una historia de Instagram? Creo que casi nunca he borrado historias de Instagram, pero la única vez que borré una creo que fue porque subí una foto que no tenía que subir. ¿Te consideras una persona madrugadora o nocturna? Más bien, soy una persona muy nocturna. Creo que padezco mucho de insomnio. ¿Qué idioma te gustaría hablar? Inglés, soy muy mala. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? El violín. ¿Por qué razón no le responderías el teléfono a alguien? Porque estoy muy enojada por algo que me hizo. ¿A dónde te gustaría ir en una primera cita? A un parque. ¿Menciona una opinión que casi nadie comparte contigo? Creo que acerca del aborto. ¿Menciona algo que no hayas podido tener de pequeña y te has comprado de grande? No me lo compré yo, pero me lo regalaron porque precisamente sabían que nunca lo había tenido y es una consola de videojuegos que se llama Gamecube. La canción que quedaría para esta situación sería la de Fue Inevitable. Es Amiga, mi nuevo sencillo con Samantha Barrón. Yo te extrañaré. Mi próximo sencillo que se llama Estoy Bien. Yo soy tu amigo fiel. Creo que yo manejo dos tipos de show, que uno es acústico y otro es con toda la banda. La creatividad, pues yo creo que más que nada está en cuando ya está el conjunto de la banda completa porque así entre todos metemos opiniones. No me gusta solo enfrascar mis opiniones o mi creatividad, me gusta que todos colaboren con sus ideas para el show. Creo que es una de las oportunidades más bonitas que me ha brindado un artista y si algo me encanta de conocer gente o artistas tan grandes, es la humildad. O sea, creo que Carlos me hizo darme cuenta de que en algún momento yo aspiro a ser como lo he ser. Muy buena letra. O sea, no me gusta cantar cosas que no tengan sentido. Híjole, retirarte de esa firma de Escogra. Éramos amigos desde antes de hacer música, entonces, la verdad, desde antes de que él fuera todo lo que ahorita está haciendo, creo que la amistad nos llevó a hacer música juntos. Pues bueno, creo que seguir haciendo música, seguir estando en el gusto de la gente y, pues, seguir subiendo contenido a redes. Que a veces creemos que las flores se dan solamente en el amor. Y a mí, mayoritariamente, mis amigos, cuando yo estoy pasando una mala jugadita, me regalan. Samanta y yo también tenemos el gusto de conocernos desde antes. Desde cuando queríamos hacer una colaboración juntas, pero por alguna u otra razón nunca coincidían los tiempos. Entonces, creo que lo que tarda en llegar es porque va a ser mejor de lo que uno cree. Samanta tiene un talento impresionante y se me hace que ella es arte puro. Entonces, colaborar con ella es uno de mis más grandes logros, la verdad. En todas mis redes sociales me encuentran como Dani Calvario Oficial.